Música country para celebrar el 72 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. En lugar, una de las ciudades bohemias de República Checa, por donde pasa el convoy de la libertad que recuerda la liberación de Europa Occidental por Estados Unidos en 1945. A esta parada de la Caravana de la Libertad, en la que participan vehículos militares históricos y miembros de clubes militares, acudieron cientos de personas para observar de primera mano este singular espectáculo. Se trata de una tradición que nació con la recuperación de las libertades cívicas en República Checa en 1989 al caer el telón de acero. Los festejos por el fin de la Segunda Guerra Mundial comenzaron el viernes y finalizan este domingo con la llegada del convoy de la libertad a Pilsen, ciudad liberada por los estadounidenses, el 6 de mayo de 1945. Música